el día nacional de locutor en Nicaragua fue creado con la aprobación de la ley 771 el 6 de julio del 2011 como ley de reconocimiento a locutores medios escritos y audiovisuales educativos la cual también otorga la medalla profesor julio césar sandoval lópez al locutor joven más destacado este día se celebra en honor al cumpleaños del profesor julio césar sandoval nacido en san carlos río san juan el 12 de octubre de 1920 reconociendo su aporte quien haciendo el uso adecuado de su voz tuvo la ejemplar labor de dirigir los micrófonos con ética y veracidad me siento muy contento realmente por que eso es un estímulo a la trayectoria que no tiene como un locutor dentro de las diferentes radios en que elaborado la verdad es que te digo que es un estímulo porque el reconocimiento que tenemos de parte de los oyentes de parte de la población de todos los nicaragüenses porque ya se sienten identificados con uno y eso para uno lo satisface porque es una un reconocimiento a la trayectoria que no tiene como un locutor y la verdad pues eso lo hace sentirse muy bien a uno fíjate que es un reconocimiento muy importante porque el trabajo de locutor ya sea en radio o en televisión es un trabajo vital porque no solamente es tal vez tener una voz educada sino también que esa voz lleva información lleve entretenimiento lleve cultura y nos acerque a esos hechos vitales que en este caso por ejemplo nuestra patria vive donde vemos casas de la cultura casas creativas los emprendimientos y sobre todo la identidad de ser nicaragüenses esta profesión deja muchas satisfacciones momentos duros y emociones nos cuentan los profesionales del micrófono lo que más me impactó fue en el 2011 junto a nicolás berrío santana cuando atendimos el parto en afuera de tu nueva radio ya llegó el taxista el conductor que estaba trasladando a la embarazada la mujer que estaba por dar a luz él se detuvo en la radio para pedir el servicio social de que llegara la ambulancia pero al no llegar la ambulancia mientras nosotros estábamos en el reporteo nicolás pues que tiene un poco de experiencia en labor de parto le tocó hacer esa labor dentro del taxi mientras yo estaba describiendo y narrando todo el acontecimiento obviamente estaba paralizada pero al final pues logramos sacar la tarea y logramos pues hacer una gran labor en el caso pues de este acontecimiento de dar a luz dominar la voz como herramienta indispensable de comunicación hablar ante el micrófono con una adicción y una articulación bien clara inteligible y correcta manejar los recursos expresivos vocales para poder aplicarlos a la lectura de toda clase de mensajes eduardo dávila con 40 años de experiencia señala que el profesionalismo debe imperar siempre a pesar de las altas y bajas en sus vidas en realidad a pesar de algunos problemas o situaciones que se presentan a uno en la vida familiar pues uno tiene que dar otra cara y demostrar ese optimismo ante los oyentes en el caso de radio televidentes en el caso de la televisión y saber uno de manera pues esquivar los problemas como dicen generalmente los problemas se dejan colgados en la puerta de la casa y ya en la vida profesional o en tu trabajo en el medio que te desempeñas tienes que dar otra cara de la moneda de demostrarle a la gente optimismo y contagiarse de ese optimismo nicaragua es un país con rostro de mujer y en la radiodifusión las mujeres se han tomado las cabinas y los micrófonos de tu nueva radio ya pues yo creo que es un cambio que la sociedad viene logrando poco a poco creo que también el frente sandinista tiene que ver mucho con eso incluso recordaba hace poco con una de las compañeras que en septiembre del 2009 el frente sandinista comenzó a implementar las ternas a lo interno del partido varón mujer mujer varón y yo creo que eso también se expresa en los medios de comunicación del poder ciudadano y aquí en tu nueva radio ya la oportunidad no sólo de varones sino también de mujeres incluso en horarios extras es decir no solamente en el día también está en la madrugada en la noche fuera de tu tiempo de horario porque el trabajo que cumplimos nosotros es de servicio a la comunidad ha sido una gran oportunidad creo que nuestro trabajo los años de experiencia nos han permitido también agarrar y aceptar cada uno de esos retos que se nos ha puesto aquí en tu nueva radio ya esas orientaciones las instrucciones sobre todo nuestro director donde ni jugar y yo creo que sin duda alguna el agradecimiento primero es adiós pero también a nuestro líder a nuestro jefe a nuestro director porque realmente él es el que abre ese espacio para nosotros poder desarrollarnos y seguir posicionándonos como mujeres sobre todo en un mundo pues que sabemos que nuestra sociedad sigue marcada fuertemente todas las áreas por el machismo pero hacemos la diferencia cuando vos también aceptas ese reto como mujer no solamente diciéndolo si estamos empoderada no porque al final no es lo que decimos no no son las palabras sino es lo que hacemos en el terreno desde el reporteo desde la locución en cabina en estudio así que yo creo que eso eso es como la diferencia de seguir marcando también ese poder femenino desde la comunicación felicidades a los locutores nicaragüenses en su día ya que a través de las ondas gercianas nos transmiten optimismo alegría y nos mantienen informados